¡Qué bonita! ¡Esto es el trono! ¡Vamos para allá! ¡Sonando la Che! ¡Vamos para arriba! ¡Sonando las cuartitas! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Mínalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio De la vida en tu corazón ¡Wing! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No te cuento! ¡Agua con el fuego, no te cuento! ¡Suscríbete! 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 ¡Jaú, mejor no! ¡Uh! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡ stops por ver! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mínalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio ¡Y en育 també en tu corazón! Olvídalo, aquí soy yo, para ver lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón No me pasó, no me pasó, no, 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 no No te pones nada en tu corazón No te pones nada en tu corazón ¡Suscríbete!